No, entonces te he dicho que son gordos. Venga. ¿Nosotros vamos a hacer algo más? No. ¿Yo entonces me voy? Sí. Hay que que haya la paliza durante el examen. Que ejercicio, ejercicio, ejercicio. ¿Pero el juego primero desde el principio? Desde el principio. ¿No iba a dar la posibilidad primero? Ya he escrito este, ya no tengo ganas de escribir el otro. Me voy a repasar bien las condiciones sobre esto. Sí, dice A, ya B y C para que la gráfica de F tenga un punto de inflexión de acisa X igual a un medio. Pero la tenéis recordada, ¿no? Yo no me acuerdo. Sí, sí. Pues dego perenunciar y te lo recuerdo. Pero lo del punto de inflexión sí lo hemos repasado, ¿no? Sí, pero la condición de la cien punto de inflexión tal es solo a cero, ¿no es que? Vale. Y que la recta tangente en X igual a cero... Es Y igual a 5 menos 6X. Bueno. Cosa que tienes que saber para hacer estos ejercicios. Cuando tiene máximo y mínimo... Cuando F' de X es cero, tiene un máximo y un mínimo. Entonces va a decir, tiene un máximo aquí, un mínimo aquí. Un punto de inflexión, la segunda derivada es cero. ¿Qué más? A lo mejor te dan que pasa por tal punto. Pasa por... X y Y. Pues esto quiere decir que F de X es Y. Ah, verdad. Y... Y te van a decir la pendiente de la recta tangente. Pues la pendiente de la recta tangente es la derivada en ese punto. Que en este nos va a hacer falta. ¿Vale? O sea, la derivada es... Bueno, nos vemos en el artes... Muy bien. La B, la... La derivada de la recta tangente es igual a esto. ¿Qué? Que la pendiente... Es la derivada... La pendiente de la recta tangente es la derivada en el punto. O sea, que F' la derivada en el punto es igual a F. A la recta de la tangente. ¿Te acuerdas de la fórmula o no? Sí. Y... No, no. Es igual a F' de A por X y no a a más F' de A. Entonces, ¿de aquí qué uso? Pues hago la primera derivada. Yo siempre hago primero la derivada. ¿Vale? Hago la segunda derivada. ¿Y ahora qué? ¿Tenemos un poquito de... Solo de la recta? Sí. Pero si tengo que sacar tres... Alguna condición más me tienen que dar. Veremos a ver. Si el punto de inflexión es un medio... Si el punto de inflexión es un medio, quiere decir que F' de un medio es cero. ¿Vale? Entonces aquí sustituyo X por un medio... Y me queda que A es... Luego, la tangente en X cero es igual a Y es igual a 5 menos 6X. Ahí te están dando dos datos. ¿Vale? Me están dando dos datos. Me están diciendo que F' de cero es... No. ¿A lo que sí es menos 6? Menos 6. Pero hay otro dato más. ¿Que es el punto no sé qué? Sí, porque... Si yo tengo la función... Y esta recta es tangente... No la toca en ese punto. O sea que la función pasa por este punto. Por el mismo punto que la recta. Como tenemos que la recta pasa por el punto cuando X vale cero y vale 5... Tenemos que ese punto también pertenece a la función. F de cero es 5. Qué alegría, qué alegría explicar algo y que alguien se entere. No te lo imagino. Y saber que se está enterando. Pues muchas veces te ponen a explicar y tú ves que la gente... Tú no sabes si se están enterando o no. Se quedan con la cara ahí. Y si yo se está enterando decís y luego ves que no, no tienes ni idea. Bueno. Pero. Quedor. La сначала. Ce menos que la señora está enterando. Veas. Perdón. Y luego. Kirim. Toda. Entonces f' de 0 igual a menos 6 sería Que b vale menos 6 del tirón Para que le voy a dar más vueltas Y que f de 0 es 5 Me queda que c vale 5 ¿Vieron? Pues 0, 0, 0 Así que ya lo tengo hecho ¿A que no ha sido para tanto? ¿Qué pasa? Que bueno Que sustituyo a valido A ver, sustituyo el 0 aquí Y 0, 0 me queda b B menos 6 Y aquí le voy a entreta 5 A ver No lo han puesto muy difícil Vale Entonces la única condición que falta aquí Para mí la más difícil que debe la gente es esta Cuando es x0 pasa por ese punto de la tangente Pero como yo te he dicho Que siempre que era la derecha pasa por un punto Coinciden los dos ¿Y qué más? Que falta que tenga un máximo mínimo Entonces un máximo mínimo Que f' de tal igual a 0 Venga Ahora un poquito del hospital Comparame Gracias por ver el video